Música Señorías, comparezco en estas Cortes ante los representantes legítimos de los ciudadanos para dar cuenta de los proyectos de ley de presupuestos generales de la comunidad de Castilla y León y de medidas tributarias y de financiación de entidades locales vinculadas a los ingresos impositivos de la comunidad de Castilla y León Asimismo, voy a darles cuenta del presupuesto de la Consejería de Hacienda, de la sección 21 de la deuda pública y de la actividad de la empresa Castilla y León Sociedad Patrimonial El pasado día 14, en reunión extraordinaria, el Consejo de Gobierno aprobó los dos proyectos de ley que hoy les presento Nada más finalizar la reunión, el presidente de la Junta de Castilla y León presentó ante los medios de comunicación los objetivos, las características y las cifras más importantes de los presupuestos de la comunidad para 2015 para conocimiento de todos los ciudadanos Me van a permitir que les recuerde que los presupuestos para 2015 son coherentes con las políticas que la Junta de Castilla y León ha defendido y defiende y que ha venido desarrollando a lo largo de esta legislatura Y por esta razón, los presupuestos dedican la mayor parte del gasto público a atender las necesidades básicas de los castellanos y leoneses Su salud, su educación y la atención a las personas más vulnerables, especialmente las que más han sufrido la crisis económica Es otro gran objetivo común a toda la legislatura conseguir salir de la crisis económica para lograr que las personas que no tienen trabajo lo encuentren En el escenario económico previsto para 2015, una vez superada la dura crisis económica de los últimos años nuestra meta es consolidar la recuperación y conseguir mejorar el empleo de los castellanos y leoneses Y por último, estos presupuestos son municipalistas incrementando los recursos dirigidos a las entidades locales para mejorar la financiación de los servicios de cercanía que prestan a los ciudadanos Para conseguir estos grandes objetivos, hemos aprobado un presupuesto de 9.920.811.756 euros Ligeramente inferior en cuantía absoluta al de 2014, el 0,37% menos Pero como ya les explicara en años anteriores, la cifra absoluta del presupuesto no dice nada por sí sola Ni siquiera si la comparamos con la de otros ejercicios Una de las consecuencias de la grave crisis económica que hemos atravesado ha sido el incremento del endeudamiento, derivado de la caída de ingresos ordinarios y la necesidad de mantener los servicios que conforman el estado del bienestar Este nivel creciente de deuda pública hace aumentar y disminuir los presupuestos por el simple hecho de variar el calendario de vencimientos de nuestra deuda Por eso cobra una especial importancia la cuantía de gasto no financiero de 8.822,9 millones de euros que aumenta el 1.08 respecto a 2014 y que nos da una medida realista de la capacidad de gasto Esta cifra permitirá que todas las consejerías de la Junta de Castilla y León cuenten con más fondos después de cinco años continuados de caídas Dispondrán de 153 millones de euros más con un crecimiento medio del 2,1% Esta es una de las principales novedades del presupuesto Más dinero para todas las consejerías de la Junta de Castilla y León Esto ha sido posible por una previsible mejora generalizada de la recaudación por impuestos tanto de los gestionados por el Estado como por la Junta de Castilla y León Las entregas a cuenta derivadas del modelo de financiación suben el 2,9% y los tributos gestionados por la Junta el 0,66% Y esto es consecuencia directa del cambio de tendencia del ciclo económico que ya se vislumbra en el presente ejercicio y que se consolida en 2015 donde se incrementará la creación neta de puestos de trabajo iniciada en el año 2014, en el presente Señalarles que los presupuestos proyectados cumplen con nuestros compromisos de reducción de déficit público en un 30% al pasar de un objetivo del 1% al 0,7% del PIB regional para 2015 También cumplen con el objetivo de deuda pública del 17% del PIB y con la regla de gasto Y por último, como ya conocen, estas leyes recogen una rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas para todos los ciudadanos residentes en Castilla y León Una bajada importante del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos y siguen manteniendo e incluso mejorando todos los beneficios fiscales Todas estas medidas permitirán a los castellanos y leoneses contar con una mayor renta disponible a partir del 1 de enero de 2015 por lo que podrán dedicar más recursos al consumo, a la inversión o al ahorro y se reactivará a la demanda interna como factor determinante en el crecimiento económico esperado en 2015 El presupuesto se ha elaborado en un escenario macroeconómico bien distinto al de ejercicios anteriores Ya a lo largo de este año se ha observado una mejoría progresiva de la actividad económica Si en el primer trimestre el PIB regional crecía el 0,7% en términos interanuales en el segundo trimestre los resultados han sido más favorables habiendo crecido el PIB el 1,3% La buena evolución de nuestro sector industrial liderando el IPI en España y el tirón de nuestro comercio exterior cada vez más diversificado en productos y países han hecho que se dupliquen nuestras previsiones iniciales de crecimiento en 2014 Esta mejoría económica se ha traducido en el empleo de los castellanos y leoneses Así, según los datos de la EPA conocidos en el día de hoy hay 21.105 ocupados más que en el trimestre anterior y 11.199 más que en el mismo trimestre del año anterior El número de parados se ha reducido en 20.568 personas respecto al trimestre anterior y son 19.347 desempleados menos que el mismo trimestre del año pasado La tasa de paro del tercer trimestre se ha reducido en 1,77 puntos hasta alcanzar el 19,40% La misma tendencia se observa en las afiliaciones a la Seguridad Social con 34.401 afiliados más en lo que va de año Los ocho meses de descensos en el paro registrado suponen un acumulado de 31.415 desempleados menos Esto anima al Gobierno de Castilla y León a seguir trabajando para conseguir reducir el problema y la dramática situación en la que viven 211.524 personas en nuestra comunidad Teniendo en cuenta los datos anteriores hemos estimado que el crecimiento económico en 2014 será del 1,4% del PIB y que la tasa media de paro se situará en el 20,9% Prevemos que esta mejoría de la actividad económica se consolide en 2015 y que se acelere la creación neta de empleo que ya ha comenzado en este año Las mejores condiciones financieras en los mercados favorecidas por las medidas puestas en marcha por el Banco Central Europeo el fin de la reestructuración bancaria y la confianza en nuestro país propiciarán una mayor liquidez en el sistema monetario con una estabilización o incluso reducción de los tipos de interés que redundará en un mayor consumo e inversión Asimismo, la rebaja de la factura fiscal puesta en marcha por el Gobierno de España y el de Castilla y León propiciará una mayor renta disponible para los ciudadanos contribuyendo positivamente a un aumento de la demanda interna La mejora del sector de la construcción aunque todavía en negativo se deberá fundamentalmente a la licitación de obra pública Otros factores como el avance del sector industrial o la inversión en bienes de equipos así como la mejoría del empleo harán que la economía regional crezca el 2,1% en 2015 Profundizando en el año 2015 se estima, como ya hemos dicho que el crecimiento económico alcanzará el 2,1% apoyado por un aumento de la contribución positiva de la demanda interna a la variación anual del PIB de 0,8 puntos porcentuales gracias a un mejor comportamiento del consumo privado y un cambio de tendencia en el comportamiento de la inversión que volverá a registrar una evolución creciente Por su parte, la demanda externa aportará 1,3 puntos a la variación anual del PIB donde se prevé un legero crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones El consumo privado registrará en 2015 un crecimiento del 1,7% cinco décimas superior al previsto para 2014 del 1,2% Por su parte, el gasto de las administraciones públicas atenuará ligeramente su ritmo contractivo La formación bruta de capital fijo volverá a registrar tasas de crecimiento positivas por la mejor evolución esperada de sus dos componentes Así, la inversión en bienes de equipo aumentará el 4% resultado de la mejora de las expectativas de consumo doméstico y del dinamismo del sector exportador unido a un entorno financiero más favorable La inversión en construcción continuará registrando una tasa de variación negativa durante 2015 menos 3,5% pero es inferior a la del año anterior, 2014 del menos 5% Por su parte, la demanda exterior contribuirá positivamente a la variación anual del PIB regional en 1,3 puntos porcentuales en 2015 En este contexto, las importaciones y exportaciones de bienes y servicios acelerarán ligeramente su ritmo de crecimiento a lo largo del horizonte de previsión aunque su evolución dependerá de los principales socios comerciales y mayoritariamente de la evolución de la demanda nacional El mejor comportamiento de la actividad económica durante 2015 tendrá su reflejo en el mercado de trabajo Así, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo el empleo registrará un aumento del 0,9% en 2015 cuatro veces más que el previsto para 2014 mientras que el desempleo descenderá una tasa del 6,3% con lo que la tasa de paro media anual se situará previsiblemente alrededor del 19,8% de la población activa a finales del año 2015 En todo caso, es importante tener presente que la consecución de este escenario macroeconómico descansa sobre la base de los efectos de las diversas medidas de política económica adoptadas en especial a reforma fiscal y bajo el supuesto de que se mantenga un entorno favorable desde el punto de vista de la financiación con tipos de interés más bajos tanto a corto como a largo plazo resultado a su vez de la menor prima de riesgo y de la mejora de la liquidez También resulta de crucial importancia la evolución de las condiciones económicas y laborales de los principales socios comerciales en particular del resto de España y de la zona euro Junto a estas previsiones y con las estimaciones definitivas de ingresos disponibles en 2015 se han alcanzado las cifras presupuestarias referidas 9.920,8 millones de presupuesto total y 8.822,9 millones de techo de gasto no financiero El concurso de las circunstancias previstas por la normativa vigente en materia de estabilidad y sostenibilidad financiera han permitido mejorar la cuantía global del límite de gasto no financiero para 2015 aprobado por el Pleno de estas Cámaras de estas Cortes el día 9 de septiembre pasado 8.791 millones Las diferencias derivan de un aumento de los recursos procedentes de la Unión Europea que suponen 20,77 millones más respecto a los previstos inicialmente y de las transferencias procedentes del Estado en 16,12 millones de euros Por otra parte, los ingresos propios de la comunidad se reducen en 3,64 millones disminuyendo también los ajustes positivos de contabilidad nacional en 10,94 millones Al estar previsto financiar por este importe con fondos FEDER la puesta en marcha de instrumentos financieros previstos en la normativa europea Y asimismo, como consecuencia de la implementación del Sistema Europeo de Cuentas 2010 en la Contabilidad Nacional de España el objetivo de déficit respecto del PIB se incrementa en 9,32 millones respecto al inicialmente estimado Este techo de gasto no financiero para 2015 cumple con las tres condiciones que contempla la normativa aplicable tanto la Ley Orgánica 28.2012 como nuestra Ley 7.2012 Asegura el cumplimiento del objetivo de déficit fijado en el 0,7% del PIB regional Cumple con el objetivo de deuda máximo del 17% de nuestro PIB y es compatible con la regla de gasto y, por tanto, el gasto de los presupuestos generales de la Comunidad para 2015 crece por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional para el año que viene que es del 1,3% Señorías, el análisis de los ingresos estimados para 2015 permite comprobar importantes diferencias respecto al de 2014 Por un lado, los derivados de las operaciones financieras que se reducen el 25,45% y donde la emisión de deuda pública tiene un carácter protagonista tanto nueva como de reposición El resto de los ingresos que son los denominados ingresos no financieros suben el 4,48% son 358,5 millones de euros más que los de 2014 y, a su vez, estos ingresos no financieros se subdividen en ingresos corrientes y en ingresos de capital como veremos ahora Los ingresos corrientes están constituidos por los capítulos 1 a 5 del presupuesto y se elevarán en 2015 el 2,45% respecto al año precedente El capítulo 1 corresponde a los impuestos directos sube el 5,95% para situarse en 2.007,9 millones La principal aportación deriva del impuesto de la renta de las personas físicas 1.774,7 millones con un incremento de 79,5 millones respecto a 2014 lo que supone un incremento del 4,7% La recaudación del impuesto sobre sucesiones y donaciones a la vista de la evolución experimentada en lo que va de año se prevé que sea de 192 millones con un crecimiento de 32 millones y el impuesto sobre el patrimonio que la Junta mantiene para 2015 aportará 41,2 millones 1.200.000 euros más que la previsión presupuestaria para 2014 Por lo que se refiere al capítulo 2 los impuestos indirectos cabe decir que aumentan en conjunto el 3,13% y aportarán 3.060 millones al presupuesto La cantidad más importante es sin duda la que aporta el impuesto sobre el valor añadido 1.783 millones con un crecimiento del 9,54% fruto de la mayor actividad económica que esperamos para 2015 Por impuestos especiales el Gobierno central prevé que se recauden en Castilla y León 855,6 millones con una disminución del 2,98% El resto de este capítulo está integrado por los tributos cedidos tradicionales y los propios entre los cuales la mayor recaudación vendrá del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que se incrementará hasta los 280 millones de euros Esto será así dada la menor caída observada en el mercado inmobiliario que además va a haber una mejoría en el año 2015 En este punto quiero llamar su atención sobre la tarifa autonómica en el impuesto sobre hidrocarburos que pasará de 4,8 céntimos por litro de gasolina o gasóleo a sólo 1,6 céntimos manteniendo las exenciones al gasóleo de calefacción y agrícola y la devolución en su totalidad a los profesionales del transporte Se ha decidido incorporar esta reducción ante la mejora prevista de la actividad económica que permitirá financiar los gastos sanitarios a los que se destina este recargo autonómico Su aportación a las cuentas públicas se estima en 65 millones de euros Los ingresos derivados del impuesto sobre eliminación de residuos se restringirán a 6,4 millones En cambio se espera un comportamiento positivo de la recaudación en el impuesto sobre la afección ambiental hasta los 59 millones de euros El capítulo 3 de tasas precios públicos y otros ingresos suma 285,9 millones La tasa sobre el juego con un peso del 24,5% en el total de este capítulo se recupera y este año prevemos recaudar el 7,69% más por ella de modo que alcanzaremos los 70 millones de euros Señorías en la estimación de todos estos ingresos del gobierno central o propios se refleja de un lado el mejor comportamiento esperado de la actividad económica y el empleo respecto a 2014 que se traducirá en una mayor recaudación por impuestos De otro recoge los efectos derivados de las decisiones de reducción de la carga fiscal adoptados en el ámbito central y autonómico acomodadas a las circunstancias de crecimiento económico esperado que precisa de refuerzos fiscales para que finalmente se materialice Como ya he subrayado la Junta ha decidido junto a la reducción de la tarifa autonómica en el impuesto sobre hidrocarburos la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas mejorando la progresividad de este impuesto en Castilla y León Además mantiene las importantes bonificaciones fiscales de apoyo a la familia el acceso a la vivienda o el empleo que en buena medida van dirigidas a las personas con menores rentas Los ingresos por operaciones corrientes se completan con el capítulo 4 relativo a las transferencias corrientes y el 5 de ingresos patrimoniales En el capítulo 4 se recogen las transferencias del Estado correspondiente a los recursos derivados de la aplicación del vigente sistema de financiación autonómica De un lado las entregas a cuenta del fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales y del fondo de suficiencia global que crecen hasta los 1.232,23 millones en consonancia con la buena evolución de ingresos tributarios estimada por el Ministerio de Hacienda Y de otro las liquidaciones del sistema de financiación de 2008 2009 y 2013 que este año detraen 128,6 millones de los ingresos a recibir por las entregas a cuenta 54,7 millones para hacer frente a la liquidación negativa de 2013 y 73,9 millones por las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 Respecto a estas últimas es preciso recordar y agradecer que si el Estado no hubiera ampliado de 10 a 20 años el plazo de pago la cantidad que habría tenido que abonar la Junta habría sido de 179,4 millones También se incluyen diversas transferencias del Estado para fines específicos así como el importe de la Política Agraria Común la PAC por un importe de 923,8 millones Los ingresos patrimoniales estimados se aproximan a los 50 millones y tendrán un comportamiento positivo con un incremento del 10,48% Se trata básicamente de los procedentes de las rentas de alquileres de inmuebles y de los intereses de depósitos Como cierre de lo expuesto sobre los ingresos por operaciones corrientes puedo decirles que aumentan su peso en el conjunto del presupuesto hasta el 78,68% y suman 7.805,7 millones Este es un dato muy importante en términos de sostenibilidad financiera porque con estos ingresos corrientes se van a poder y nos vamos a poder permitir financiar todos los gastos corrientes de 2015 Por lo que se refiere a las operaciones de capital siempre dentro de los ingresos la enajenación de inversiones reales del capítulo 6 aunque representa una cuantía menor en el conjunto de ingresos del 1,56% del presupuesto y 150,8 millones de euros experimenta un fuerte incremento como consecuencia de la puesta en marcha del plan para la enajenación de inmuebles de titularidad pública autonómica que se aprobará en enero de 2015 Será un plan de tres años de duración cuyo objetivo último es incrementar los ingresos mediante la movilización del patrimonio inmobiliario y reducir al mismo tiempo el gasto público que producen estos inmuebles por tributos conservación y mantenimiento Señorías también se incrementan las transferencias de capital recogidas en el capítulo 7 del presupuesto de ingresos hasta alcanzar los 408,5 millones de euros Tienen especial importancia aquí los procedentes de la Unión Europea ya que en 2015 se presupuestan fondos de ambos periodos de programación lo que resta el periodo 2007-2013 en virtud de la aplicación de la regla N más 2 y la parte correspondiente del periodo 2014-2020 Mención especial merece el incremento del 178,8% del Fondo Social Europeo debido en parte a la puesta en marcha del Plan de Garantía Juvenil para la inserción laboral de jóvenes menores de 25 años Todo ello trae como resultado que las transferencias procedentes del exterior se incrementen el 40,27% alcanzando los 247 millones de euros En cambio las transferencias del Estado se verán reducidas de los 184,5 millones de 2014 hasta los 158,7 millones de 2015 Les destacaría por su importancia cualitativa la reducción del Fondo de Compensación Interterritorial en el 11% y por su importancia cuantitativa la reducción de las transferencias para fines específicos que pierden más de 22 millones de euros En su conjunto las operaciones de capital crecen hasta los 559,3 millones el 5,64% del conjunto de los ingresos Ahora voy a referirme a las operaciones financieras que comprenden los capítulos 8 y 9 del presupuesto Dentro de las operaciones financieras los ingresos por activos financieros procedentes en su mayor parte del reintegro de los préstamos concedidos en años anteriores a las empresas de la comunidad suben a 26,9 millones con un incremento del 61,8% Los pasivos financieros del capítulo 9 recogen la reposición de la deuda que vence y la emisión de deuda nueva dentro de los límites que marca el objetivo de estabilidad En 2015 la deuda de reposición será de 756,5 millones Se reduce el 21,3% respecto al año anterior respondiendo a nuestro calendario de vencimientos Por su parte el nuevo endeudamiento ascenderá a 504,9 millones con una minoración del 30,9% respecto a 2014 correspondiéndose con las mayores exigencias derivadas del déficit público Los ingresos de carácter financiero se completan con los préstamos que se formalizan con el Banco Europeo de Inversiones por 267,4 millones de euros que se destinarán a facilitar financiación para los proyectos empresariales en Castilla y León Como resultado los recursos financieros presentan en su conjunto un signo negativo muy acusado Bajan el 20,26% y sus 1.555,8 millones de euros pasan a representar el 15,7% del total de ingresos en lugar del 20% que suponían en 2014 Finalizada la exposición sobre los ingresos previstos paso a detallarles el destino que proponemos a esta Cámara para los mismos Saben sus señorías que los gastos se analizan desde tres puntos de vista diferentes la clasificación económica es decir por capítulos presupuestarios la clasificación funcional según el tipo de actuaciones que financian y la clasificación orgánica en función de quien realiza el gasto empecemos por la clasificación económica la que igual que ocurre en el caso de los ingresos nos habla de capítulos y divide el presupuesto entre operaciones financieras y no financieras y estas últimas en operaciones corrientes y operaciones de capital lo más significativo al respecto como ya les he señalado al inicio de esta intervención es que el próximo año crecerá el gasto no financiero aquel que viene determinado por los capítulos del 1 al 7 del presupuesto de gastos y cuya cifra alcanzará los 8.822 con 9 millones quiero insistir habrá más fondos que en 2014 para destinar a las políticas activas a pesar del ligero descenso del conjunto del presupuesto si a la cifra del gasto no financiero le restamos las tres partidas que voy a exponerles a continuación obtenemos el importe de los créditos que determinan la efectiva capacidad de las consejerías para desarrollar las políticas propias de su competencia esas tres partidas son las siguientes el importe de la PAC 923,8 millones que no varía respecto a 2014 y tienen un destino específico el sector primario el pago de los intereses de la deuda 405,6 millones de euros que se reducen el 12,48% 58 millones y el presupuesto de estas cortes 27,3 millones con un descenso del 1,94% de este modo obtenemos la cifra relevante de 7.466,1 millones que son los recursos de los que pueden disponer las consejerías para llevar a cabo sus funciones esta cifra sube en 153 millones de euros respecto al año 2014 y supone un aumento del 2,1% pues bien de estos 153 millones de euros adicionales 138 se dirigen a las tres consejerías sociales sanidad educación y servicios sociales es decir el 90% del incremento de recursos se dirigirá a prestaciones sociales de los tres capítulos de gasto no financiero más importantes cualitativamente que son el 1 el 2 y el 3 estas tres consejerías netamente sociales gestionarán el 86,8% si hablamos de los gastos de personal del capítulo 1 el 94% del gasto corriente en bienes y servicios y el 96% de todas las transferencias corrientes en definitiva estas tres consejerías netamente sociales gestionarán el 90,5% de todo el gasto corriente operativo de las consejerías su participación en los gastos de capital inversiones reales y transferencias de capital es menor pero les va a permitir atender el nivel inversor que precisan completo el análisis de la clasificación económica del gasto con una referencia a las variaciones respecto a 2014 de los distintos capítulos en su conjunto el capítulo 1 de gastos de personal crece el 0,33% hasta los 3.505,9 millones de euros señorías antes de continuar quiero poner de manifiesto una vez más el sincero reconocimiento del ejecutivo autonómico a la valiosa contribución que desde desde 2010 están realizando los empleados públicos en orden a garantizar la estabilidad de las cuentas públicas un reconocimiento también a su alta profesionalidad y vocación que ha permitido que los servicios públicos que prestan a los ciudadanos mantengan elevados ratios de calidad y de eficiencia como saben en 2015 las retribuciones de los empleados de la administración autonómica se mantendrán en su totalidad y se incrementa hasta el 50% la tasa de reposición de efectivos en los colectivos más prioritarios que permitirá estabilizar el empleo público de la comunidad la cifra de los gastos de personal contempla el abono de la parte correspondiente a 2015 de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que como saben ya se ha empezado a abonar en el año en curso un análisis más detallado permite ver que si bien estos gastos incrementan en 12 millones de euros las consejerías sociales elevan en algo más de 17 millones sus créditos en este capítulo los gastos corrientes en bienes y servicios capítulo 2 contarán con 1.318 con 2 millones que aumentan el 3,76% de este gasto el 94,2% se reparte entre las tres consejerías sociales que además absorben el 96,4% de los 44 millones en que se incrementa el resto el resto de las consejerías gastan por este capítulo 76 millones de euros como ya les he indicado y a diferencia de lo que venía ocurriendo en los pasados ejercicios los gastos financieros recogidos en el capítulo 3 bajarán en 2015 un nada despreciable 12,49% piensen que representa 58 millones menos que el año 2014 destinado a pagar intereses de la deuda y a los que me referiré de forma más detallada al informarles del presupuesto de la sección 21 este capítulo representa el 4,09% del presupuesto y absorbe el 5% de los recursos autónomos de ellos el 94% corresponden a la sección deuda pública y el resto a las secciones de agricultura y ganadería y economía y empleo por los préstamos financieros recibidos para atender las ayudas reintegrables otorgadas a las empresas 2.492 con 4 millones se presupuestan en el capítulo cuarto correspondiente a las transferencias corrientes que muestran un crecimiento del 2,32% en este importe están también incluidos los 923 con 8 millones de la PAC de los 1.568 millones restantes el 96% lo gestionan las tres consejerías sociales sanidad educación familia igualdad de oportunidades se destinarán actuaciones tales como ayudas para el gasto en farmacia y prótesis de los ciudadanos 515 millones de euros la enseñanza concertada 218 la gratuidad de los libros de texto 6 la financiación de las universidades públicas de la comunidad 331 y otras prestaciones muy importantes para avanzar en la cohesión social las dirigidas a atender la dependencia la renta garantizada de ciudadanía las pensiones y subvenciones a los diversos entes que colaboran en el desarrollo de las políticas sociales y asistenciales por un importe global de 404 con 67 millones de euros el resto de las transferencias corrientes se limitan a 62 41 millones y se destinan por las demás consejerías a financiar competencias transferidas a las entidades locales al pago de infraestructuras y a las ayudas en materia de política de vivienda y de empleo de este modo la cifra para 2015 de todas las operaciones corrientes se incrementa con respecto a 2014 en un 0,76% las operaciones de capital en su conjunto van a aumentar por segundo año consecutivo esta vez de forma significativa el 3,44% lo que sin duda un dato muy positivo pues es gasto que se traduce en mayor actividad económica las inversiones directas capítulo 6 se acercan a los 444 millones lo que supone un ligero crecimiento del 0,23% del total de las inversiones un porcentaje importante servirá para mejorar la red de infraestructuras sociales el 31,62% con ello las consejerías sociales incrementan sus posibilidades de inversión en un 25,94% la consejería de sanidad en un 31,22% la educación y en un 37,24% la de familia igualdad de oportunidades el resto de las consejerías ejecutarán el restante 69,38% del total de este capítulo en cuanto al capítulo 7 las transferencias de capital suben un 5,73% respecto a 2014 hasta alcanzar los 657,1 millones de euros destaca por su importancia el incremento del 25,6% de la dotación gestionada por la consejería de agricultura y ganadería que tendrá a su disposición 44,5 millones de euros más que en 2014 para la mejora y la diversificación de la economía rural a diferencia de lo que acabamos de ver en relación con las transferencias corrientes en las que las consejerías sociales eran las que asumían un papel protagonista en su gestión en el caso de las de capital las relevantes son otras consejerías que gestionarán el 94,61% de ellas es decir 621,68 millones este importe les permitirá financiar políticas de empleo por 160,1 millones ayudas a la actividad empresarial por 83,78 millones políticas de desarrollo rural por 245,48 políticas de acceso a la vivienda por 25 millones y de mejora de infraestructuras por 32,13 millones la suma de estas categorías que hemos visto las operaciones corrientes y las operaciones de capital da como resultado el importe de todas las operaciones no financieras que crecerán en 2015 un 1,08% lo que supone que serán 94,6 millones superiores a las del año pasado con ello más recursos para prestaciones a los ciudadanos y más recursos para reactivar la economía y el empleo a los que se sumarán los 296,5 millones que recoge el capítulo octavo relativo a los activos financieros cuyo presupuesto crece un 19,40% con la finalidad de continuar facilitando ayuda financiera a nuestras empresas mediante préstamos reembolsables y otros instrumentos financieros cofinanciados con FEDER porque desafortunadamente y a pesar de los avances las dificultades de financiación para las empresas de forma particular para las pymes siguen siendo muchas por su parte el capítulo 9 correspondiente a los pasivos financieros muestra una reducción muy significativa a la que ya me he referido de una u otra forma pasa de los 981,2 millones de euros en el 14 a los 801,4 en 2015 lo que representa una disminución del 18,33% o lo que es lo mismo 180 millones para atender a la devolución de capital prestado y la amortización de los préstamos financieros con los que se otorgan las ayudas financieras a las empresas la suma de estos dos capítulos relativos a los gastos financieros asciende por tanto a 1.097,9 millones y representa el 11% del presupuesto de gastos en lugar del 12,35% que era su peso en 2014 señoras y señores procuradores de lo dicho hasta ahora se ha podido ver con nitidez las prioridades del presupuesto para 2015 aprobado por el Ejecutivo la clasificación funcional que ordena las políticas de gasto del presupuesto también nos va a permitir reafirmar las prioridades del presupuesto lo social el impulso al crecimiento económico y el empleo y el municipalismo aunque siguiendo esta clasificación los porcentajes el peso de cada una de las políticas que denominamos activas de la Junta se ven afectadas por el peso de los gastos financieros y de la política agraria común conforme a esta clasificación el conjunto del gasto social las prestaciones sanitarias educativas y de servicios sociales representa el 63,14% del total de los recursos del presupuesto más de 6.264 con 3 millones con un incremento del 2,17% respecto a 2014 supone pues un gasto diario de 17,16 millones de euros recuerden que representa el 80% del gasto sobre el que realmente puede decidir la Junta hace unos años antes de que irrumpiese la crisis económica decíamos que dos de cada tres euros se destinaban a estas actuaciones ahora tenemos que decir que son cuatro de cada cinco euros los que destinamos a estas actuaciones las actuaciones de carácter económico suponen el 23,65% del total de gastos 2.345,9 millones de euros su variación es positiva respecto al presupuesto aprobado para este año en un 4,55% si se excluyen los fondos de la PAC la variación que experimentan es del 7,73% los gastos que denominamos servicios de carácter general alcanzan los 231,6 millones el 2,33% del presupuesto de la comunidad muestran un crecimiento del 4,12% respecto al ejercicio anterior como consecuencia de la decidida apuesta por el municipalismo y también para hacer frente a los gastos del proceso electoral del próximo año el servicio de la deuda completa la clasificación funcional del gasto como ya les he dicho con anterioridad muestra un decremento del 20,67% respecto al 2014 precisará de 1.079 millones y su peso en el conjunto de gastos será del 10,88% el detalle de estos gastos como ya les he dicho hablaremos dele en la sección 21 de la deuda pública que además le corresponde gestionar a la consejería que dirijo haré una obligada referencia a las distintas políticas de las que seguro recibirán una información mucho más detallada por parte de mis compañeros de gobierno que tendrán la ocasión de comparecer en estos días próximos por tanto voy a hacer un resumen la sanidad como viene siendo habitual es el gasto más que más recursos consume 3.252 con 5 millones de euros casi 75 millones más que en 2014 representa pues prácticamente el 52% del gasto social y el 32,8% de todo el presupuesto y a ello habría que añadir la repercusión en esta materia de las políticas transversales tales como las relativas a la I+. En 2015 habrá más recursos para la atención especializada para la atención primaria y también para las emergencias La educación como sucede todos los años es la segunda de las funciones que contará con mayor gasto 1.809 con 3 millones 38 millones más que en 2014 un 2,14% esto representa el 28,9% del gasto social y el 18,2% del total del presupuesto y es una cuantía que será adecuada para mantener la contrastada calidad de este servicio público y comenzar con la implantación de la ONCE Quiero destacar que habrá más recursos para la educación infantil y primaria para la educación secundaria obligatoria la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y también para las enseñanzas universitarias Los servicios complementarios de la enseñanza contarán con 84,12 millones lo que representa un incremento muy considerable del 14,3% respecto a este año y en esta partida se recogen los créditos para atender los gastos de comedor y del transporte escolar En cuanto a los servicios sociales prestados fundamentalmente por la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades reciben el 13,3% del gasto en políticas sociales 833,6 millones que en el conjunto del presupuesto pesan el 8,4% cerca de 22 millones más que en 2014 a fin de garantizar la integración social Así la atención a las personas más vulnerables a través de las pensiones y otras prestaciones económicas subirá hasta los 185 millones de euros lo que representa un incremento del 6,74% Se incluye justo aquí la renta garantizada de ciudadanía con casi 55 millones un incremento del 27,09% y además tiene carácter ampliable Señorías la clasificación funcional incluye las políticas de fomento del empleo también como gasto social y deja claro que ahora más que nunca el empleo es una de las primeras prioridades de la Junta con el fin de seguir mejorando los datos de empleo de los últimos meses y dar solución al problema más grave que los castellanos y leoneses que es que no tienen trabajo El empleo tiene asignados 239,2 millones con un crecimiento del 3,9% respecto a 2014 que se traduce en 10 millones de euros más para mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores de la comunidad Ligado al tema del empleo está el desarrollo empresarial por ello estos presupuestos destinarán 224,2 millones a este fin con fondos dirigidos a la creación de empresas y a mejorar su competitividad a este respecto destaca el incremento previsto de las ayudas financieras a las empresas del 18,5% junto al mantenimiento para 2015 de la importante política de avales públicos a las empresas de la comunidad la dotación la dotación para ciencia y tecnología asciende a 178,5 millones de euros lo que representa un incremento de 14,2 millones destacando que los créditos para investigación desarrollo e innovación crecen el 9,87% dentro de las actuaciones de carácter económico hay que señalar los créditos destinados al sector agrario básico para Castilla y León al que va a destinar la junta 1.443,9 millones con una variación interanual del 4,14% junto a los fondos de la PAC se contará con más recursos en 2014 para la empresa agraria la modernización de sus estructuras de explotación y la diversificación de la economía rural y para las estrategias de comercialización de producción y el posicionamiento de la industria agroalimentaria regional en los mercados nacionales e internacionales además de recursos para servicios de apoyo a la producción agraria crecen también los recursos dedicados al comercio y al turismo en conjunto el 11,7% y quiero mencionar también la promoción el fomento y el apoyo al patrimonio histórico en cuanto a aquel es básico para el desarrollo de un sector económico tan importante para esta comunidad como es el turismo el programa de infraestructura dispondrá del 10,9% más de recursos que en 2014 destacan los 160,8 millones destinados a carreteras un 10,7% más que el año anterior y los 98,9 millones para la ordenación y mejora del medio natural con un incremento del 9,66% paso a hacerles una breve referencia a las políticas de gasto incluidas en los denominados servicios de carácter general que incluyen las cortes y las instituciones propias de la comunidad así como la administración de Castilla y León que consumirán 231,6 millones y crecen un 3,62% un incremento que se justifica fundamentalmente porque es aquí donde se recogen los fondos de apoyo a la cooperación local una apuesta por el municipalismo que dentro del proceso de ordenación territorial ha llevado a impulsar un nuevo marco de financiación de las entidades locales vinculado a los ingresos impositivos de la comunidad de Castilla y León con ello la cooperación económica general se va a incrementar en un 10% también se presupuestan aquí los gastos necesarios para hacer frente al proceso electoral del mes de mayo que no se ven aumentados respecto a los de la anterior convocatoria tampoco este año voy a extenderme en la clasificación orgánica del gasto porque sé que con las comparecencias de los consejeros recibirán una información concreta de sus respectivos presupuestos solo unas indicaciones generales de las 12 secciones que conforman el presupuesto subirán las 9 correspondientes a las consejerías baja la deuda pública y estas cortes y la PAC permanece igual que en años anteriores destacan en términos relativos el incremento de la consejería de la presidencia un 11,07% y el de agricultura y ganadería un 12,47% en términos absolutos las que más crecen son sanidad 75,3 millones agricultura y ganadería 60 millones y educación 36,8% por el lado opuesto el presupuesto de la consejería de Hacienda es el único que muestra un crecimiento por debajo del 1% que vamos a hacer por la misma razón me corresponde hacer únicamente una breve referencia al sector público empresarial y fundacional en su conjunto como saben como resultado del proceso de reestructuración del sector público instrumental iniciado en 2010 actualmente solo contamos con dos empresas públicas la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente y Castilla y León Sociedad Patrimonial la primera de ellas dispondrá de un presupuesto de 65,4 millones de euros de los que 55,3 serán para inversiones mientras que la segunda Cilsopa de la que luego les hablaré puesto que está escrita la consejería que dirijo dispondrá de 3,4 millones de euros y 2,8 de ellos se transformarán en inversiones el subsector fundacional que se encuentra integrado por nueve entidades frente a las 13 que había en 2010 impulsará en su conjunto actuaciones por 69 millones de euros las aportaciones de la Junta a estas entidades se reducen casi un 11% respecto a 2014 continúo con la explicación de los proyectos de ley de presupuestos y de medidas tributarias y de financiación de las entidades locales vinculadas a los ingresos impositivos de la comunidad de Castilla y León centrándome en sus previsiones más significativas desde un punto de vista normativo el primero de ellos introduce pocos cambios entre los que cabe subrayar la congelación de las tasas públicas y en materia de empleo público la modificación de la tasa de reposición de personal incluida en el proyecto de presupuestos generales del Estado que supone multiplicar por 5 la actual se pasa del 10 al 50% para los sectores públicos esenciales como sanidad educación y algunos otros sectores como lucha contra el fraude extinción de incendios etcétera regula también el mantenimiento de retribuciones de los empleados públicos con el derecho a las dos pagas extraordinarias además se conserva la importante política de avales públicos a las empresas por un importe máximo de 1.150 millones de euros por su parte el proyecto de ley de medidas incluye novedades de calado en materia de ingresos y gastos en orden a garantizar el cumplimiento de los objetivos de los presupuestos del próximo año han podido analizar las importantes modificaciones propuestas en materia de ingresos decididas en ejercicio de la capacidad normativa reconocida a la comunidad por el actual sistema de financiación autonómica que afectan al impuesto de la renta de las personas físicas al de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados a los tipos autonómicos del impuesto sobre hidrocarburos y a la imposición sobre el juego en relación al IRPF se incorpora a la tarifa autonómica un nuevo tramo para las bases imponibles situadas entre los 0 y los 12.450 euros al que se va a aplicar un tipo del 10% y se completa la normativa autonómica con la regulación del mínimo personal y familiar para aumentarlo hasta las cuantías previstas en la reforma estatal con ello se rebaja este impuesto a todos los contribuyentes de forma especial a los de menores rentas y dejará en manos de los ciudadanos 150 millones de euros la progresividad de esta reforma queda clara ya que supondrá una rebaja fiscal del 16,6% para rentas de hasta 12.450 euros que es más del 50% de los contribuyentes de Castilla y León mientras que se limita al 3,1% para las rentas de más de 53.407 euros y así se sigue reduciendo el ahorro a medida que se incrementa la renta y permitirá a cerca de 100.000 contribuyentes no tener obligación de hacer la declaración de la renta en transmisiones patrimoniales onerosas y con el objeto de fomentar el emprendimiento se fija un tipo más reducido aplicable a las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales del 4% frente al 5% actual y frente al 8% que es el tipo general en el impuesto sobre hidrocarburos se reduce un 66% los tipos autonómicos para dejarlo en 0,16 euros litro por gasolinas y gasóleo de uso general de 0,7 euros por tonelada de fuelóleo 0,6 euros por litro para queroseno el tipo de devolución para gasóleo de uso profesional se fija en los 0,16 euros por mililitro es decir se devuelve todo finalmente se mantienen los beneficios fiscales del 2014 en la tasa fiscal sobre el juego vinculados al mantenimiento del empleo es preciso señalar en primer lugar que las reducciones de impuestos aprobadas por la junta de Castilla y León lo han sido por entender como ya se ha indicado que son convenientes para afianzar la actividad económica y con ella el empleo se ha hecho también porque son compatibles con el mantenimiento de los servicios públicos de responsabilidad autonómica en unos niveles adecuados y se ha hecho como he señalado desde la progresividad que defendemos unas medidas de reducción de los impuestos que son recomendadas por muchos expertos como convenientes para reforzar la demanda interna un componente de la actividad económica que será definitivo para consolidar el crecimiento económico estimado el proyecto de ley de medidas también incorpora modificaciones sobre nueve tasas vigentes incorpora dos nuevas como saben en materia de gastos se regulan los nuevos fondos de participación de las entidades locales en los impuestos propios de la comunidad y en los ingresos derivados de los impuestos cedidos a la comunidad de los que informará con detalle el consejero de la presidencia en su comparecencia de mañana finalmente incorpora mejoras en una docena de leyes destacando las previsiones relativas a la derogación del derecho de preferencia para la prestación de servicios regulares de viajeros de uso especial la contención del gasto derivado de las elecciones autonómicas respecto al año 2011 y las medidas de simplificación administrativa para hacer más sencillos los procedimientos a los ciudadanos me corresponde me corresponde ahora informarles de las secciones presupuestarias la 2 y la 21 que son responsabilidad de Hacienda y de los trabajos que tiene previsto realizar en 2015 la empresa pública Cilsopa adscrita a la consejería señorías con las actuaciones previstas entendemos que se contribuirá a avanzar en la consecución de una administración cada vez más moderna accesible eficiente y transparente en el uso de los recursos y en su actuación el proyecto de presupuestos de la consejería de Hacienda asciende a 124.452.123 euros fíjense que aquí cambia ya no son millones son euros lo que supone un incremento del 0,53% respecto al presupuesto actual por lo tanto representa el 1,25% del presupuesto de la comunidad del análisis de la estructura de gasto por capítulo se aprecia el gran peso específico que tiene el capítulo de gastos de personal que con un importe de 81.437.536 euros representa un 65,44% del presupuesto total de la sección expresa la importancia y trascendencia que tienen los recursos humanos en una consejería con funciones y competencias esencialmente de prestación de servicios a todos los ciudadanos y a la estructura de la Junta de Castilla y León experimenta una disminución del 0,50% sobre el presupuesto del año anterior no obstante conviene señalar que en este capítulo se incluyen partidas importantes que no corresponden estrictamente con retribuciones al personal y que van dirigidas a cumplir de forma apropiada con los derechos de los empleados públicos entre ellas quiero destacar la destinada a prevención de riesgos laborales que mantiene los 2.788.712 euros de 2014 y en cuyas actuaciones se incluye el nuevo modelo preventivo establecido por un decreto el decreto 80-2013 de 26 de diciembre por el que se adapta la normativa de prevención de riesgos laborales a la Administración general de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos desarrollado asimismo por una orden de 4 de agosto de 2014 les recuerdo que este modelo preventivo prevé la atención con medios propios de todo el personal del SACIL y para el resto del personal se establece un sistema que contará con medios propios en las especialidades de higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada y con medios concertados la seguridad y la medicina en el trabajo también la dotación para formación y perfeccionamiento del personal que desarrolla la Escuela de Administración Pública de Castilla y León que cuenta para el próximo ejercicio con un presupuesto global de 1.832.160 euros de los cuales 1.185.652 euros se posicionan en este capítulo para financiar con fondos procedentes del Instituto Nacional de Administración Pública los planes de formación de los empleados públicos de la Administración de Castilla y León esto supone mantener la cuantía presupuestada en 2014 para garantizar el derecho a la formación de los empleados públicos tanto en conocimientos habilidades y competencias que se traduce en la mejora continua de los servicios que se prestan a los ciudadanos y también hay una partida dentro del capítulo 1 destinada a seguros colectivos con un importe de 1.405.177 euros para cubrir la responsabilidad civil y patrimonial de la Administración en el ejercicio de sus funciones y un seguro de accidentes a favor de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León el presupuesto previsto para atender los gastos corrientes en bienes y servicios que es el capítulo 2 tiene una dotación de 17.827.591 euros experimenta una reducción del 4,01% sobre el presupuesto equivalente del ejercicio anterior esta disminución que es consecuencia de la aplicación de las medidas de ajuste del gasto corriente contenidas en el plan específico aprobado en diciembre de 2011 adquiere un significado especial pues representa la continuación por séptimo año consecutivo de la política de austeridad y racionalización llevada a cabo por la Consejería como partidas reseñables dentro de este capítulo del capítulo 2 destacan los 7.372.485 euros necesarios para financiar los gastos de funcionamiento ordinario de las delegaciones territoriales la unificación de los servicios centrales de la Consejería de los contratos necesarios para el funcionamiento ordinario de las mismas tales como suministro de energía eléctrica gasóleo de calefacción y mantenimientos han permitido conseguir una gestión más eficiente y obtener importantes ahorros como ejemplos los ahorros en las partidas por ejemplo de un 4% en suministro eléctrico un 4,11% en gasóleo de calefacción y un 5% en mantenimientos en este punto hay que destacar que a lo largo del año 2014 la Consejería de Hacienda está realizando la homologación de los principales suministros energéticos energía eléctrica que está en vigor desde abril y gas natural que entrará en vigor en el mes de noviembre con el objetivo de mejorar y uniformizar los procedimientos administrativos fomentar la competencia entre las empresas homologadas lo que conlleva relevantes mejoras en las condiciones económicas de la facturación también es importante la partida destinada a la provisión de los servicios de telecomunicaciones de la comunidad la red de datos el acceso corporativo a internet etcétera que con 3.426.000 27.000 euros experimenta una disminución del 25,15% sobre el año anterior como consecuencia de la implantación de la tecnología IP que implica la utilización de la red de datos para la comunicación telefónica esta implantación ha favorecido la obtención de importantes ahorros ya no sólo por la aplicación de nuevas tarifas mucho más ventajosas de las que se estaban aplicando sino también por la eliminación de los costes de llamadas internas la eliminación de un elevado número de cuotas de abono y la reducción del número de líneas contratadas para los gastos financieros que es el capítulo 3 se dispone de una dotación de crédito ampliable de 70.000 euros idéntica a la del ejercicio anterior destinada a cubrir los gastos derivados de los convenios con entidades financieras dirigidos a mejorar la liquidez de la economía regional el capítulo 4 de transferencias corrientes tiene un presupuesto de 8.427.795 euros con una variación del 1,04% sobre el ejercicio anterior la partida más importante de este capítulo es la que corresponde al programa de transferencia a corporaciones locales los 6.770.027 euros presupuestados para 2015 se destinan íntegramente a cubrir las transferencias de competencias a diputaciones y ayuntamientos de la comunidad autónoma en materia de instalaciones deportivas bibliotecas deporte escolar guarderías y medio natural contempladas en los correspondientes decretos de transferencias otra partida a destacar dentro de este capítulo es la de 524.508 euros que se destinará a los planes de formación presentados por las entidades locales y universidades de nuestra comunidad dirigidos a sus empleados públicos el capítulo 6 destinado a inversiones reales cuenta con un presupuesto de 15.868.416 euros experimenta un significativo crecimiento del 12,07% sobre el presupuesto vigente con esta cuantía se dará cobertura a las actuaciones en tecnologías de la información y comunicación necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la administración y servicios electrónicos cada día más demandados y necesarios para alcanzar una administración cercana ágil fácil y transparente en este sentido la colaboración con otras administraciones públicas y de forma particular con la del Estado permitirá racionalizar y optimizar los recursos disponibles y facilitar la extensión de la administración electrónica a los municipios de Castilla y León el incremento indicado tiene como causa fundamental la finalización de un proyecto básico la construcción y equipamiento del nuevo centro de proceso de datos que vendrá a sustituir en una primera fase a los cuatro existentes en la administración general y posteriormente a los de SACIL el proyecto está enfocado a aumentar su capacidad para poder soportar la modernización de nuestra administración y la consecución de una completa e-administración junto a la renovación tecnológica necesaria que va a permitir prestar los servicios con mayor calidad y menor coste ya les informaba hace un año que de la construcción del inmueble que avergará el nuevo CPD y que se iba a encargar del mismo la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del desarrollo actual de este proyecto les informaré en unos minutos en paralelo la consejería debe realizar los trabajos relativos al equipamiento para los que ha presupuestado dos millones cuatrocientos mil euros con el objeto de culminar ambos procesos de una manera coordinada en esta misma línea de inversiones en tecnologías de la información y la comunicación se encuentran las previstas por la plataforma de administración electrónica para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas corporativas el SICAL Guía Pérsigo Duero con una dotación global de tres millones setecientos veinticinco mil cincuenta y ocho y dos millones seiscientos dieciocho mil trescientos cuatro para las licencias que precisan estas aplicaciones y otras de uso conjunto para la administración autonómica les daré algún dato importante que indica el avance de esta forma de trabajar y prestar servicios la plataforma de contratación electrónica Duero ya tramita más de dos mil setecientos cincuenta contratos con el alta de mil doscientos cincuenta usuarios y las facturas electrónicas que se han registrado en esta fecha se acercan a las doce mil frente a las tres mil quinientas cuarenta de dos mil trece como ya conocen el servicio público de atención de llamadas de información administrativa cero doce es un modo de contacto de los ciudadanos con la administración autonómica importante que ofrece un servicio de información y realización de trámites de forma ágil completa y actualizada que evita desplazamientos a las oficinas físicas de la administración el coste de este proyecto está presupuestado por el próximo ejercicio con dos millones quinientos cuatro mil setecientos euros igual al de dos mil catorce consolidando los importantes ahorros alcanzados en esta legislatura con la integración y ampliación de servicios la gestión integral de los servicios de comunicaciones implantados en la red corporativa de la junta de Castilla y León que se apoya en el centro de operaciones de redes y servicios mantiene un presupuesto de novecientos setenta mil ochocientos noventa y seis euros otras actuaciones inversoras importantes son las relativas al seguimiento y evaluación de las actuaciones financiadas con fondos comunitarios tanto del marco dos mil siete dos mil trece como del nuevo marco comunitario a las que se destinan un millón ciento noventa y cinco mil novecientos diecisiete euros una dotación de seiscientos cincuenta mil euros se destinará a la obtención de información estadística a través de estudios y trabajos sobre la actividad socioeconómica regional finalmente el programa de gestión de patrimonio se limita los recursos a trescientos treinta y un mil ochocientos sesenta y nueve euros que se destinan al mantenimiento de reparación de los edificios administrativos adscritos a la consejería el capítulo siete de transferencias de capital sube ligeramente el uno coma cuatro por ciento como en ejercicios anteriores cuenta con una única partida de setecientos cuarenta mil setecientos setenta y cinco euros destinada a financiar las funciones delegadas a la comarca del Bierzo por decreto cincuenta y cinco dos mil cinco en materia de medio natural y por último en el capítulo octavo de activos financieros se mantiene la misma dotación que en ejercicios anteriores setenta y nueve mil novecientos sesenta euros destinada a la concesión de préstamos de anticipos de personal paso seguidamente a detallarles el presupuesto para dos mil quince de la sección veintiuno de deuda pública fijada en el proyecto aprobado por la junta de Castilla y León en mil setenta y nueve millones de euros la principal característica del proyecto de presupuestos de esta sección a la que ya me he referido es que ve reducida su dotación global de forma importante un veinte coma siete por ciento con respecto a dos mil catorce como resultado de la disminución tanto de los créditos destinados al abono de intereses como al reembolso del capital este hecho a su vez se configura como un elemento singular del proyecto de presupuestos remitido a estas cortes debido a la importancia cuantitativa que han ido adquiriendo estos gastos a fin de compensar vía endeudamiento la incidencia de la crisis económica en los recursos ordinarios de la administración regional en primer lugar quiero resaltar que a pesar del incremento neto previsto en el volumen de deuda de la comunidad en dos mil quince asociado a la financiación del déficit aprobado para este ejercicio el importe de trescientos ochenta con tres millones de euros previstos para el pago de intereses supone un descenso del catorce coma cuatro por ciento con respecto a los créditos aprobados para dos mil catorce es decir un ahorro de casi sesenta y cuatro millones de euros la justificación de esta reducción se encuentra en la mejoría de las condiciones de financiación de la comunidad dentro de la tendencia a la normalización y estabilización de los mercados financieros en los últimos doce meses hemos asistido a una fuerte reducción del tipo de interés que España debe pagar para colocar su deuda desde octubre del año pasado la rentabilidad del bono español a diez años se ha reducido aproximadamente doscientos puntos básicos cayendo desde el cuatro con dos por ciento al dos con uno por ciento habiéndose reducido también la prima de riesgo o diferencial con el bono alemán a la mitad es decir se ha rebajado hasta los ciento veinte puntos básicos desde los doscientos cuarenta puntos básicos que se registraban hace un año esta favorable tendencia ha sido posible gracias a las medidas de política monetaria adoptadas por el Banco Central Europeo y de forma especial gracias a las reformas estructurales adoptadas y al esfuerzo de consolidación fiscal realizado por España y por nuestra comunidad que han permitido que los inversores recuperen la confianza en nuestra economía asimismo la solvencia de nuestra región y nuestra situación financiera relativamente más saneada han propiciado una mejora del sentimiento inversor y un aumento de la demanda por este tipo de activos lo que ha permitido ajustar a la baja el diferencial autonómico en relación con el coste de financiación del tesoro público como muestra esta afirmación les puedo decir que hoy Castilla y León se puede financiar en los mercados a unos diferenciales por debajo de los márgenes autonómicos fijados en las últimas autorizaciones de endeudamiento acordadas por el Consejo de Ministros y que lo situan actualmente en 50 puntos básicos la presupuestación para 2015 se ha realizado sobre la base de unas expectativas que se concretan en la persistencia del actual entorno financiero favorable con un Euribor debilitado que continuará en niveles bajos se prevé que se modere el ritmo de estrechamiento del diferencial respecto al tesoro y que se mantenga la capacidad de la comunidad de acceso a los mercados donde se espera que vayan teniendo mayor presencia los inversores internacionales además no son descartables futuras decisiones del Banco Central Europeo que refuercen la batería de medidas de política monetaria no convencionales que inyectan más liquidez al sistema a fin de favorecer un mayor crecimiento económico de la zona euro todo ello sin perjuicio de la coexistencia de episodios de tensionamiento y de mayor volatilidad como los vividos en los últimos días estas hipótesis han permitido como he manifestado anteriormente que el proyecto de presupuestos para 2015 incorpore una reducción de los créditos previstos para pago de intereses al estimarse un tipo de interés para la deuda formalizar inferior al que se ha tenido que soportar en años anteriores así como la potencia rebaja vía refinanciación del coste de algunos préstamos o la posibilidad de realizar un mayor ajuste temporal entre vencimientos y su cobertura atendiendo la normalización de las condiciones del mercado además la Junta de Castilla y León seguirá insistiendo en la necesidad de que el Estado ponga en marcha un nuevo mecanismo de financiación que permita a nuestra comunidad beneficiarse de un tipo de interés similar al aprobado recientemente para aquellas autonomías que se encuentran adheridas al fondo de liquidez al famoso FLA se trata de una más que justa reclamación ya que considero que el esfuerzo de consolidación fiscal que hemos llevado a cabo regiones como Castilla y León no ha sido inferior al de aquellas otras comunidades que sí van a haber aliviado el peso en sus cuentas por la carga de los intereses finalmente el capítulo previsto dentro de la sección 21 para la cobertura de amortizaciones ascenderá a 698,7 millones de euros este importe viene determinado por los reembolsos de capital que corresponde realizar en este ejercicio y que se concreta principalmente en la amortización de 633,7 millones de euros de diversos préstamos concertados con entidades financieras nacionales y extranjeras entre los que se encuentra el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa así como con el mecanismo de pago a proveedores además se deberá hacer frente al vencimiento de dos emisiones de deuda realizadas en los ejercicios 2012 y 2013 por una cuantía global de 65 millones de euros señorías el volumen de créditos para amortizaciones supone un descenso del 23,7% con relación al presupuesto de un año antes en concreto 217,4 millones de euros el calendario de vencimientos de deuda de la Administración General es quien determina el importe de este capítulo y si bien desde el inicio de la crisis el plazo de las operaciones de endeudamiento se ha visto reducido lo que ha provocado un incremento de los vencimientos a plazos medios se ha conseguido mantener una distribución temporal de los vencimientos de la Administración General bastante proporcionada y con una vida media de la cartera de deuda moderadamente alta por encima de los cinco años la estrategia en esta materia para 2015 será la de avanzar en la diversificación de las fuentes de financiación incrementando el peso de las emisiones de deuda en la cartera de deuda aprovechando el actual atractivo de este tipo de operaciones entre los inversores lo que permite igualmente no agotar las líneas de riesgo de las entidades financieras tradicionales y reservándolas para posibles escenarios de mayor restricción financiera asimismo se pretende seguir analizando la composición de la cartera con el fin de rebajar el coste del endeudamiento a través de la refinanciación de aquellas operaciones cuyo tipo de interés hoy es comparativamente más gravoso además se considera oportuno beneficiarse del contexto actual de tipos de interés en mínimos históricos para formalizar operaciones a plazos largos tratando de mantener una proporción adecuada entre tipos de interés fijo y variable y una distribución de vencimientos equilibrada en el tiempo con un volumen de amortizaciones anuales que se situarían en el entorno de 800-900 millones de euros paso por último a presentarle las principales actuaciones que va a desarrollar la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial en 2015 esta es una sociedad que no precisa aportación alguna de la Junta y que de nuevo en 2015 obtendrá beneficios similares a los de 2013 y a los esperados en 2014 en el entorno de 2,6 millones de euros después de impuestos con unos costes globales de personal que se mantienen en los 220.000 euros y que ha demostrado agilidad para desarrollar las actuaciones que le permite su objeto social ya les he citado hace unos minutos que uno de los proyectos de inversión básicos para la Consejería en 2015 es concluir y poner en funcionamiento el nuevo Centro de Proceso de Datos al respecto le recuerdo que este CPD se va a construir en el complejo del Hospital Militar de Valladolid y que se encuentra en fase de licitación de obra la adjudicación de la obra se producirá este año lo que permitirá que esté en funcionamiento en julio de 2015 habida cuenta de que el proyecto prevé un plazo de ejecución de siete meses el coste estimado de la construcción del nuevo CPD asciende a 2,5 millones de euros masiva que serán financiados íntegramente con los ahorros que se generarán con la apertura de la nueva instalación que es derivados de menores consumos eléctricos de sistemas de climatización de las salas técnicas licencias mantenimiento de instalaciones e infraestructuras etc. Cilsopa utilizará los recursos de que dispone para hacer frente al coste de la inversión estando previsto que la administración abone un canon por la utilización del CPD durante los tres años que será propiedad de la empresa pública transcurrido ese plazo la instalación pasará a titularidad de la Junta esto permitirá que esta inversión no suponga desembolso adicional alguno para la administración respecto a la situación actual en el área de construcción y explotación de infraestructuras administrativas y en colaboración con la empresa pública Soma Cil se está estudiando la construcción de una red de calor con biomasa en la huerta del Rey de Valladolid se pretende construir y explotar un sistema de calefacción por biomasa para suministrar calor a diferentes edificios fundamentalmente públicos de la zona de la huerta del Rey sustituyendo los sistemas menos eficientes que utilizan actualmente gasóleo o gas natural y el objetivo es doble por un lado lograr que el cambio previsto permita obtener una ahorra respecto al coste actual de la calefacción y por otro apoyar la utilización de recursos autóctonos más ecológicos por otra parte continuará con la explotación de la nave para archivos en Laguna de Duero cuya construcción terminó a finales de 2013 y que le ha permitido a esta fecha eliminar tres contratos de gestión documental existentes previamente así como dos contratos para arrendamiento de espacio en naves además mejora las condiciones de custodia de la documentación entre sus actuaciones está también la gestión del edificio de usos múltiples de salamanca y en colaboración con la consejería de hacienda el control y seguimiento de la ejecución del contrato concesional para la rehabilitación como hotel balneario de la antigua universidad santa catalina situada en el burgo de osma soria y de la explotación como establecimiento hotelero del centro de alojamiento turístico del que la junta es titular en saldaña ya les he informado en otras ocasiones que la actividad de esta sociedad está dirigida a actuaciones que tienen por objeto generar recursos económicos para el sector público ya sea mediante la explotación rentable de las inversiones previamente desarrolladas por Cilsopa o poniendo en valor recursos de la empresa o de la administración autonómica como el desarrollo urbanístico de suelos titularidad de la comunidad para su transformación en solares susceptibles de enajenación para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública se ha hablado también del plan para la enajenación de bienes inmuebles de la junta de Castilla y León en ese marco la empresa pública desarrollará un papel esencial en su ejecución colaborando con los órganos competentes de la administración autonómica en cuestiones tales como la identificación de los bienes con mayores posibilidades de enajenación el sondeo del mercado para la búsqueda de posibles compradores o la determinación del tipo de operación que se considere más adecuada según la categoría de los inmuebles asimismo llevará a cabo la ejecución de actuaciones de enajenación en función de la naturaleza de los bienes de acuerdo con las normas aplicables a cada caso concreto por último hay que destacar que ha finalizado la auditoría de iluminación del examen 1 encomendada por la consejería de Hacienda incluyendo una serie de estudios y pruebas tanto en laboratorio como en varias zonas del propio inmueble en colaboración con CIDAU y el laboratorio de la escuela de ingenieros técnicos industriales de Valladolid la auditoría efectuada concluye que es viable técnica y económicamente acometer la sustitución de iluminación del examen 1 por lámparas con tecnología LED esperándose un ahorro para administración superior a 500.000 euros en el plazo de 15 años señoras y señores procuradores esto es en resumen el contenido de los proyectos de ley de presupuestos generales de la comunidad y de medidas su elaboración como todos estos años ha sido difícil porque tenemos que buscar la mejor forma de repartir unos recursos que aún resultan escasos para todas las tareas que hay que acometer pero estoy segura de que les proponemos buenas opciones para dar cobertura a las muchas necesidades de nuestra comunidad son como he señalado al principio unos presupuestos coherentes con las principales demandas ciudadanas y para avanzar en la cohesión social y territorial se adecúan a los difíciles compromisos derivados del objetivo de estabilidad y de deuda fijados son unos buenos presupuestos para reforzar el crecimiento económico que sabemos que no está exento de riesgos a la baja pero que pueden superarse como España ha superado los riesgos a la baja que para la economía nacional se apuntaban a lo largo de la segunda recesión económica y son realizables porque se ajustan a unas estimaciones de ingresos que en gran parte son fijas como las procedentes de las entregas a cuenta del sistema de financiación o las transferencias de los presupuestos generales del Estado y por la incorporación de fondos europeos y porque estamos decididos a trabajar para alcanzar la estimación fijada para los ingresos que dependen de la Junta como no en estos meses de debate seguro seguro que van a surgir aportaciones de sus señorías que mejoren los proyectos presentados en esta confianza les animo a trabajar para contribuir entre todos a dar el mejor empleo que podamos a los recursos disponibles muchas gracias por su atención y a los recursos de la Junta y suscríbete